Gran hermano, esto es un ultimátum, o se va el chico este, que no para de hacer ruidos, o me voy yo. Lo beso de tu boca. Eh, Brody, ¿no se puede poner un poco de music? Lo beso de tu boca. Ponle un poquito de music, Brody. No hago ruido. No hago ruido en ningún momento, en ningún momento hice ruido. Brody, music, que te van a bailar. Voy a parar un poquito. Cuidado, cuidado. Y todos sabemos muy bien que yo tengo mucho peso afuera, Brody. Lo sé yo, y lo sabe vos. Te rompo el rating y me voy. Querido, estoy durmiendo. Gira con pesonario, Brody. Te rompo el rating. O se va ruido, o me voy yo. Entonces, salimos y le decimos algo. Así. 4, 4, 2. Quiero ir al confesionario. Ahí va, puto. Se me hizo de tu boca, para que se quedara. ¿Qué me viene con un 4, 4, 2? Es un cagón. El 4 va, y el 3 se queda. O se va el ruido, o me voy yo. No se va a ir, Brody. Está amenazando. Él se cree muy cocorito. ¿Qué se va a hacer si se quiere ir? Porque no tengo por qué bancarme que este chico coma y haga... No hice ruido en ningún momento. A ver, mostrame el take. Te juro que no puedo más. No puedo más. ¿Podés parar? ¿Podés parar un minuto? Eso es tu boca. No hice ruido. Me hace mal el encierro. ¿Cómo podés hacer tanto ruido cuando comés? No hice ruido. ¿Cómo podés hacer tanto ruido al comer? ¿Por qué? No hice ruido. Miralo. ¡Brother! Este tipo no puede convivir con un ser humano. ¡Brother! No hice ruido. ¡Es muchísimo el ruido que hace! ¡Brother, mirá! ¡Escuchá! ¡Mirá lo que es esto, brother! ¡Es un asco total! O te rompo el ranking o lo sacás a este chico. ¿Se quiere ir? Que se vaya. Acá el ranking va a seguir. ¡4-4-2! Todos sabemos que en esta casa juegan 4-3-3. Así juegan los ganadores.